Mis imprescindibles de Mercadona, si, yo, yo que sabéis que no soy muy fan de Mercadona, pues también tengo esos productitos que no me pueden faltar Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocéis, yo soy Isa y ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas, que actives la campanita para no perderte ningún vídeo, dale like, dislike, comentar, comparte y todas esas cositas Me hace gracia decir esto tan de carrilla, lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo mis 10 imprescindibles de Mercadona Voy a estornudar, siempre que me siento aquí No, no, se me está pasando, se me está pasando, que calor hace otra vez, que calor, con los focos Que os voy a decir, os voy a ser totalmente sincera, ya sabéis que yo y Mercadona no tenemos una relación muy fuerte Con lo cual, ayer, cuando yo ya tenía mi cestita preparada para grabaros este vídeo, dije, mmm, hay cosas que no estás totalmente segura Si siguen todavía, si no siguen, si les han cambiado al packaging, porque ya sabéis que yo, pues no estoy muy al día Bueno, voy viendo vídeos, me voy enterando de novedades, pero que no soy yo, tengo, como vais a ver, esas 10 cositas que no me pueden faltar Pero que no tenía yo muy claro algunas de ellas, si las habían retirado, si, como os digo, les habían cambiado al packaging No sabía yo muy bien, entonces ayer, pues me estuve, fui a hacer mi trabajo y me fui a Mercadona simplemente a dar una vuelta Y comprobar que todas las cositas que había elegido como mis imprescindibles, sí que seguían en el lineal fijo Y sí, todas están, gracias Mercadona, esperemos que no diga, ahora esto lo retiro, porque ya sabemos que Mercadona nos hace estas cositas No me voy a enrollar mucho, vamos a empezar, y lo primero que os voy a enseñar es una cosa súper basiquita Que he descubierto este año, no sé si a principios de este año, creo que sí, o a finales del otro Es la pasta de dientes de bicarbonato, yo ya sabéis que usaba las Oral-B, las blanqueantes, no me he movido Siempre, siempre he jugado en esa liga, no me he querido mover, pero yo veía que todas mis compañeras recomendaban esta Que decían que mantenía muy bien el blanco de los dientes, y dije, oye Isa, pues pruébala Porque si es verdad que da tan buen resultado, pues la diferencia de precio, esta creo que es un euro, un euro y poco No me hagáis mucho caso, porque los precios, pues no me los sé Que he hecho mal mi trabajo ahora que me estoy dando cuenta, porque ya que fui a mirar que los productos que yo tenía Seguían disponibles, pues también podía haber hecho bien las cosas y haber mirado los precios No lo hice, hola, bienvenido, soy Isa Un euro, un euro y muy poquino Oye, que no noto yo ninguna diferencia en comparación a la de Oral-B Yo tengo las encías muy delicaditas, iba con mucho miedo Porque ya el tema de que mantuviese los dientes blancos Bueno, lo primero que me importaba es que no me sentase mal a mis encías Por esa parte, perfecto, pero es que por el tema de mantener Es cierto que yo no sé hasta qué punto blanquea, pero ni esta ni la otra Pero sí que es verdad que yo estoy tan contenta con esta, como estaba con las de Oral-B Lo que os digo, no noto ningún tipo de diferencia A lo mejor, a la larga, pues puedo decir, y cambio de opinión Yo os digo, oye chicas, pues mirad A la larga sí que he notado que las de Oral-B lo hacen mejor Pero en principio, de verdad, que he repetido con ella ya 3 o 4 veces Y os la recomiendo muchísimo Si utilizáis este tipo de pasta de dientes Ahora mismo no la estoy alternando con ninguna Ahora mismo estoy simplemente con esta Lo que os digo, me funciona súper bien A todos en casa nos gusta Así que por el precio que tiene Creo que muy, muy, muy buen producto Y que estoy muy contenta Dice que lleva partículas blanqueadoras Y que muy contenta, muy contenta Así que por ahí mi primer imprescindible Con el que voy a seguir de momento Repitiendo y repitiendo y repitiendo Otra cosa que se ha convertido en imprescindible Y no solo para la función que es Si no, ahora os voy a contar Es el gel de baño micelar Este creo que es el tercer bote que gasto El tercer o cuarto bote que gasto Y desde que salió, que era novedad Y lo compré, lo compré sinceramente Para haceros el vídeo, para probar y tal Porque yo ya sabéis que en tema Geles corporales Pues tengo la piel muy, muy seca Sobre todo en las piernas y los brazos Y no todos los gels me sientan bien Tienen que tender a tener Cuanto más composición natural Pues mucho mejor No es el caso de este Pero desde que lo probé me flipo Me flipa el olor que tiene O sea, me parece Tan agradable Pero tan a limpio Esos pocos gels que huelan así a limpito Me gustan a mí Porque ya sabéis que yo soy de olores Yo soy muy de aromaterapia Prefiero los olores por ejemplo De Yves Rocher También prefiero esas composiciones Pero el precio tampoco es el mismo El caso que lo cogí Si que es cierto que yo no puedo utilizarlo En mi ducha diaria Porque tiende a resecarme Pero un par o trece veces por semana Si que me lo puedo permitir Dice que tiene probiótico y postbióticos Yo ya os digo A mí tiende a resecarme más Que esos gels Que son con el mayor porcentaje De ingredientes naturales Pero aún así Lo que os digo Dos, tres veces por semana No noto yo que mi piel se resienta Y lo disfruto muchísimo Muchísimo En cuanto a olor La función de limpieza Pues bueno Un gel Ya está Si es que tampoco En cuanto a limpieza Los gels Tampoco noto yo Que quitando de espumas Me parece que Pero yo creo que está en mi cabeza Que parece que limpian Un pelín menos Que este como lo frotas Para hacer tú la espuma Y tal Parece que tienes la sensación De que limpia mejor Pero vamos Que es un gel Que todos limpian Pero lo que os digo Lo que es el olor Lo disfruto un montón Además Cuando salimos de la ducha Y luego volvemos a entrar En el cuarto de baño Ese olor se mantiene Y es muy agradable La verdad es que Muy agradable En las manos También lo he probado Y fantasía Fantasía Porque te queda Ese olorcito También os digo Mis manos por mi trabajo También las tengo Bastante resentidas Y tampoco puedo abusar Muchísimo Pero Que me gusta mucho Pero no solo Para limpiar Cuerpo y manos Es que me enteré Que para las brochas Funcionaba Super bien Lo probé Y como Deja Las brochas De limpicas O sea Es una verdadera fantasía En cuanto termine Que también es de Mercadona Que os lo iba a enseñar Porque lo he repetido Y lo he repetido Mi jabón Para limpiar las brochas El que uso yo Que es de manos En cuanto lo termine No lo voy a comprar Porque me voy a pasar a este Con lo cual No tenía ningún sentido Enseñaros el otro Porque para las brochas Me gusta un pelín más Sin disgustarme el otro Me gusta muchísimo más este Y no tengo que andar comprando Dos cosas distintas Pues ya que lo compro para el cuerpo Pues los utilizo para las brochas Es que de verdad Sobre todo las brochas Estas de productos líquidos Bases Coloretes líquidos Que sabéis que es más tedioso De quitar Es que las quita súper súper bien Y ya os digo Nos gusta un montón A todos en casa Así que por el precio que tiene Un euro Ochenta Puede ser Un euro treinta No lo sé Pero no llega a dos euros Con lo cual Son setecientos cincuenta mililitros Pues muy bien Muy apañado Es verdad No os puedo mentir Que yo lo voy combinando Como os digo Con otro tipo de geles Pero que este En cuanto lo acabo Lo vuelvo a repetir Y siempre lo tengo que tener ahí Porque es otro imprescindible De Mercadona Para no perder ripia Vamos a seguir Con Corporal Y como Corporal Os voy a enseñar Una de las cremas Que más me gusta Pero no solo de Mercadona Creo que de todas Las que tengo En mi colección Si que es cierto Que Os la voy a enseñar Es esta Es la esfera De vitamina E Contiene ácido Y alurónico Y me parece Una fantasía Lo que os decía Si que es cierto Que cuanto aroma Pues no es No la quería yo Abrir Porque esta es nueva Tengo otra en uso Pero bueno Si la tengo ya Casi terminaica Huele bien Huele muy rica A ver Huele muy rica Si no os puedo decir Que no Pero claro A lo mejor Con otras que tengo Como pueden ser Las de Ritual O como pueden ser Las de Irroche Pues claro No hay comparación En cuanto a olor Pero en cuanto a resultados Que bien Que bien Le sienta mi piel O sea Es que me la deja Tan hidratadita A lo largo de las horas Siento que cuando la uso Mi piel lo agradece un montón Yo os digo Que yo tengo la piel Bastante Bastante Seca Cual lagarto Y de verdad Yo que he tendido Siempre a usar Sobre todo en invierno Las mantecas Si que noto Que esta Está al mismo nivel En cuanto a hidratación O sea Es que no noto Que se me quede Corta para nada Lo que os digo A mi piel le sienta Súper bien Me gusta mucho Creo que tiene un precio Muy muy asequible Creo que son Dos euros con sesenta Una cosita así La composición Me gusta también Mucho mucho Y me parece Un pedazo de producto Un imprescindible Ya os digo Tengo una al uso Y tengo otra en la poti Despensa Porque no quiero Me da un miedo además Que Mercadona Retire esta crema corporal O sea Es que como Mercadona Retire esto Valiente cagada De verdad Valiente cagada Por favor Mercadona No hagas el tonto Porque esto es Un pedazo de producto Lo que os digo Es un imprescindible Además La he utilizado Tanto Más con frío Y ahora La he estado utilizando En veranito Y la verdad Es que Fenomenal Porque Se absorbe Es que No le quería meter yo El dedarro Pero bueno Si es que la otra La tengo ya Terminada Pero no me gusta Me da como Mucha angustia Sin haber terminado una Empezar a meterle los dedos Y abrir otra Ya está Y la voy a poner en el baño Ahora mismo O sea Es que me parece Tan ligerita O sea Me parece tan ligerita Pero luego A pesar de ser ligera Es que la hidratación Es una hidratación Muy buena Como os digo Es que siento Hay cremas Que yo me aplico Por la noche Ya os digo Incluso de ritual Cremas que Que tienen unos precios Bastante Dos, tres veces Mayor que esta Y yo me la aplico Después de la ducha Por la noche Y me levanto por la mañana Y me tengo que volver a reaplicar Hidratante Porque siento que vuelvo a tener Sobre todo Lo que os digo Piernas Piernas sobre todo Y brazos Lo vuelvo a tener resequillo Sin embargo Con esta Yo me la aplico por la noche Por la mañana Me levanto Y es que Es que sigo notando Esa hidratación Me parece una fantasía Una fantasía Y es otro imprescindible Que mientras siga disponible Pues yo No voy a parar De usar Huele muy rica Vamos con otro Imprescindible Pero imprescindible De los imprescindibles O sea Este producto Lo habéis visto Aquí en el canal En Halles Terminados Aburrías Porque yo he utilizado 18 camiones Estas toallitas 18 camiones Confirmamos Que yo he utilizado De esto Mucho Mucho Me encantan Son las toallitas De masquillantes Me hice dar Hoy Ya sabéis Que cogí Que os enseñé En uno de los últimos Hall Unas que cogí En Arenal De la marca Sense Creo recordar Y os dije Que de momento Pues no iba a repetir Con estas Porque quería probar Otras marcas Primero para descubrir Yo más cositas Pues si no pruebas No sabes si algo Te va a gustar más Y para daros Pues más alternativas He tenido que ir a por ellas He tenido que ir a por ellas Por eso están en este vídeo De imprescindibles De los imprescindibles O sea Esto se lleva Todo Todo Da igual que la máscara Sea water Pero da igual Que llevas labiales fijos Yo ya os digo No las utilizo Para hacerme La doble limpieza Las utilizo Para mediodía Quitarme el grueso Y no estar todo el día En casa maquillada Luego por la noche Me hago mi rutina Con mi doble limpieza Para quitar algún suave Pero es que esto Es una fantasía Por el precio que tienen Trae 25 unidades O sea Es que me parecen Me parecen Tan tan buenas Vienen Súper impregnaditas De producto El tamaño de la toallita Me parece Súper correcto La textura Me parece Súper gentil Que hay otras Como estas de Sense Que son un poquito Más vastas Como yo Y luego os explicaré Un día esto De lo basta Algunas ya sabéis Por donde voy Que son más fastillas Sabéis Y estas La verdad es que son Súper suavecitas Lo que os digo Vienen súper impregnadas De producto Me gusta mucho Que se puedan cerrar Con este mecanismo Que no sea solo Un plástico Nunca Jamás Se me han secado Nunca Ya os digo Que no es que las utilice Yo a diario Me está sudando el bigote Que calor Por favor Que calor Y que son un imprescindible Un imprescindible Y una fantasía Si seguimos Por La misma línea Otro Súper imprescindible Que no me puede faltar Y que cada vez Que empiezo Un bote nuevo Voy a mercadoras Y compro otro Para tener siempre La pot y despensa Porque me da también Un miedo increíble Que mercadona Descatalogue Este producto Es el bifásico Waterproof De Deliplus Es este que viene En dos fases Son 150 mililitros Son 150 mililitros Dos euros También Dos euros Y poco Una guarrería Y fantasía Yo este producto Lo conocí Por Mi compi Azaara Que además Teníamos Como preferido Desmaquillante De ojos El de Yves Rocher Pero claro El precio Del de Yves Rocher Creo que ronda Los nueve euros Y dijo Tenemos los ojos Sensibles Con lo cual Si tenéis los ojos Sensibles Pues ya sabéis Que hay ciertos Desmaquillantes Pues que no podéis utilizar El de Yves Rocher Es una fantasía Pero claro Cuando ella dijo Que este No le irritaba Los ojos Dije Isa Pues si estáis Utilizando el mismo El mismo funciona bien Y ella ha probado Con este Y dice que guay Pues vete tú A probarlo también Y efectivamente O sea Creo que este también Es el segundo Bote que gasto Tengo otro En la pot y despensa Dice que está indicado Para ojos y labios Y que por el precio Que tiene me parece Un productazo Pero un productazo Elimina Todo el maquillaje Increíble O sea Los labiales fijos Se los lleva Te lo aplicas En un algodón Retiras Y es que se lleva Absolutamente Todo de una pasada Máscaras de pestañas Que tengo De esas waterproof Waterproof Que además Me aplico Un par o trece capas Que incluso Hay veces Que con bálsamos Desmaquillantes Me cuesta bastante Retirarla Esto lo dejas Un poquito O sea Me parece Una fantasía Y sobre todo eso Es que no me irrita Para nada Mis ojos sensibles Me parece un productazo Un productazo Es otro Imprescindible De hecho ya os digo Que siempre que abro uno nuevo Voy a por otro Y lo guardo en la pot y despensa Porque no me quiero quedar sin él Utilizo Súper poquita cantidad Con lo cual Creo que es un producto Que renta muchísimo Así que Súper Súper Imprescindible Vale Voy a seguir Y me voy a quitar Esto del medio Dudaba si sacarlo Porque decía Yo que sé Estas cosas Aunque yo las enseño Y además creo que son Súper importantes Pero es que son Súper imprescindibles Me habéis dicho Que pruebe No sé si me habéis dicho En algún comentario Carrefour No lo sé Pero me vais a disculpar Pero hay con ciertas cosas Que os hago caso Con el 90% De las cosas Pero hay con algunas Que no me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Porque vosotras ya sabéis Que yo soy muy delicada De chumi Y no me la juego No me la juego Y desde que descubrí Que hace bastante tiempo Tanto los Protege Slip Como las compresas De 100% Algodón Orgánico Pues no quiero Otra cosa O sea Es que no puedo Es que no puedo Con otra cosa Me irritaban Encima Eran como Más duras Y las he comprado De marca conocida De marca Buena De marca cara Como más duras Menos flexibles Esto me parece Esto me parece De hecho Yo tengo que contar Y os lo he contado ya En algún vídeo más Yo no uso Braga como tal Yo siempre uso Tanga Con lo cual Puedo adaptar Tanto la compresa Como el Protege Slip Puedo adaptarlo Perfectamente Al tanga Porque ya os digo Que es blandito Es Se adapta Súper bien Son súper suavecitas No me crean Picor No me crean Irritación Estoy súper Cómoda Y desde que las conocí Son No quiero otra cosa Son un pelín más caras Que las normales Pero me gustan muchísimo Me gustan muchísimo Son imprescindibles Y quería sacároslas Aquí también Para que lo tengáis en cuenta Si vosotras Sois también Delicadillas Os recomiendo Que la probéis Porque de verdad Es que no quiero otra cosa No quiero otra cosa Vale Vamos a seguir Con tema Ya más Bueno Me queda una cosita Que podríamos encajarla Tanto en Cuidado corporal Como en cuidado facial Como en make up Esto podemos Encajarlo en todo Porque es un producto Súper versátil Que llevo Utilizando años Y me vais a dejar Que tengo mucha calor Que me lo aplique Os estoy hablando Del agua de avena Bendito producto Bendito producto Creo que es de las mejores cosas Que ha hecho Mercadona Calma y tonifica Mirad Me lo aplico Después de la depilación En las piernas Me calma Increíblemente bien Si he salido a la calle Y se me ha olvidado Darme protector solar Esta me refiero Protector solar Pues muchas veces Pues salgo corriendo Pienso que voy a estar Nada de tiempo en la calle Salgo en tirante Y a lo mejor me aplico Cuando me hago El facial Me aplico por el escote Y me hago un poco así Pero el tema espalda Pues echo a correr Y se me olvida ¿Qué os voy a decir? O pienso que voy a estar Menos tiempo en la calle Y luego se me alarga el asunto Y muchas veces Pues vienes a casa Pues con la espalda Un poco Y resentía No que más Pero sí resentía Yo me aplico Un poco de esto Maravilla pura Venir de la playa Ducharte Aplicarte esto Y luego encima Tu after zoom Depilarte cejas Depilarte labio superior Tienes calor Acabar el maquillaje Para quitar ese Acabado polvoriento Que es un producto Tienes calor Por las noches O por el día O sea Me parece un productazo Me parece un productazo Ya os digo Lo utilizo como tónico Lo utilizo para finalizar Cuando no necesito Porque no quiero Alargar el maquillaje Simplemente es para quitar Esa sensación polvorienta Para unificar un poco Toda la piel Para darle un toque De frescor Me aplico El agua de avena Que no necesito aplicar Un spray sellador Aplico agua de avena Me deja la piel tan bonita Antes de empezar a maquillarme Que llevo la rutina hecha De hace un par de horas Me voy a maquillar Pues antes de empezar Con el maquillaje Me aplico y me tonifico Un poquito con el agua de avena O sea El agua de avena El agua de avena De mercadona Es brutal Además No solo que es brutal Como producto Es que me parece Que la bruma que tiene Es perfecta Perfecta No escupe Sale Sale perfecta Sale perfecta Me gusta muchísimo Como os digo Otro de mis imprescindibles Lo llevo utilizando Años y años Y años Y años Y me encanta Y me va a seguir encantando Y por favor Mercadona No lo retires Porque tú y yo Podemos tener Un pequeño problemilla Vale Y ahora sí que voy a seguir Por el tema de Makeup Y como makeup Lo primero que os quiero enseñar Es el primer Es en el tono Lila Este es el formato Antiguo Ahora lo tenéis En formato tubo Ya os lo he comentado En otros vídeos Este lo conocí Gracias a mi compi A Yelen Fui a comprarlo Y esto es Esto es Esto es Una fantasía Nos dice Que corrige Y unifica La tonalidad De la piel Os voy a decir Creo para mí Que es un primer Super completo ¿Por qué? Porque aunque no esté No sea específico Para poros Sí que los difumina Un poquito Los disimula Un poquito Es cierto Que no es como primer Que tengo específicos Para poros Pero creo que hace El trabajo Bastante Bastante bien Porque ya os digo Que los difumina Disimula Quería mezclar Las dos palabras Los difumina Bastante Bastante bien Yo que tengo poros Que sabéis que les grita Así hacen ecos La verdad es que me gusta Mucho Como los deja Unifica un poquito El tono de la piel Creo que le da Un aspecto a la piel Tan sano Tan bonito Lo puedo utilizar Por sí solo Os lo prometo Por sí solo Puedo utilizarlo Como primer Debajo de una base Puedo utilizarlo Con protectores solares Con color O sea Es que con todo Y os prometo Os prometo Que cada vez Que me aplico Este primer Todo el mundo Me dice Es que hasta Javi Javi que es una persona Que no se suele fijar En este tipo de cosas Me dice Uy que bonita Tienes hoy la piel Es que lo he comprobado Cada vez que me aplico Este producto Todo el mundo Tiene que ver Que te has echado Hoy en la piel Que bonita Que la tienes Increíble Tiene un ligero Subtono El lila Os lo voy a enseñar Veis que tiene Un tonito Liláceo No os preocupéis No os preocupéis Porque además Mirad que yo soy morena Y en el momento Que tú difuminas El producto Ese tono Desaparece O sea que no se aprecia Absolutamente Nada Y lo que os digo Me parece Increíble Cuando vi Que ya no estaba Este formato Y vi el otro No sabía Si era exactamente El mismo Lo estuve testeando Estuve mirando Y efectivamente Es tal cual Creo Y me podría aventurar A deciros Que simplemente Le han cambiado Lo que es El packaging A mi sinceramente Me gustaba Más este Creo que es más cómodo Que el de tubito Pero bueno Lo que me importa Es que el producto De dentro Sea igual Y siga estando En Mercadona Porque lo que os digo Yo me asusté Y dije Lo han retirado Lo han retirado Lo han cambiado Han hecho otro nuevo No va a ser lo mismo Ya verás Pues no Sigue teniendo Las mismas condiciones Y me gusta mucho Me gusta mucho Y os lo recomiendo Un montón Y vale Cuatro perras Cinco euros Creo recordar Cuatro euros Una cosita así Tenéis dos más Uno que creo Que es beige Y el otro Creo que es verde Si no me equivoco Yo los otros No los he probado Pero este lila De hecho Tengo que ir a coger Un par de ellos Por lo que os digo Porque me da mucho Miedito No los vayan A descatalogar Vale Vamos con otro Imprescindible Y esto lo descubrí Lo descubrí Y se me traba la lengua Gracias a vosotras Yo era muy reacia Y vosotras me decíais Isa lo tienes que probar Isa lo tienes que probar Yo fui Compré uno Y cuando lo usé Fui corriendo A por otro Os estoy hablando De los coloretes En polvo Bueno creo que Mercadona Solo tiene colorete En polvo Tengo uno De la línea Satin Tengo otro De la línea Luminoso De la línea Satin Tengo el tono 02 Que es Un nude Rosadito Precioso Es el que llevo Puesto hoy No Llevo iluminador No llevo iluminador Llevo un colorete Líquido Y encima Para sellar He aplicado Este colorete O sea Mirad la mejilla Mirad la mejilla O sea Fantasía Y por De la línea Luminoso Tengo mucha calor Tengo el tono 01 Este ya es un poquito Más subidito Os cuento El tono 01 De los luminosos No os voy a engañar Es para mí Un poco Too much Os voy a enseñar Los swatches Que ya me los he hecho Por aquí tenéis El satin 02 Veis que es Un nude Rosadito Y por aquí tenéis El 01 De los luminosos Lo que os digo El 01 De los luminosos Es un rosita Más subido Y luego te hace Como un tornasol Dorado Para mí es un poco Potentorro Pero me flipa Para el veranito O sea Cuando ya llevamos Unos citas de veranito Que a mí ya me ha subido El tono de la piel Que estoy en la playita Que estoy Ese tono moreno De playa Doradito Me parece Una fantasía Porque es que es lo que pide Pide esto Sí que es cierto Que quizá yo ya Para invierno No lo utilice O lo utilice Alguna noche En un momento Así un poco Más puntual Porque ya os digo Que para mí A mí no me gustan Las mejillas Muy marcadas Me gusta algo discreto Eso ya lo sabéis Para mí es muy Muy Pues eso Es too much Pero para el verano Me flipa Lo utilizo Lo utilizo De hecho Es el que me llevo Siempre de vacaciones Porque con el morenito Queda ideal Pero este 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 es que lo utilizo Todo el santo año Me encanta Porque es que Sobre todo Cuando voy con prisa Es que es una apuesta segura Cualquiera de los dos Pero para mí Este Puesto que lo puedo utilizar Todo el año Ya os digo Podéis utilizar Luminoso todo el año Porque no Aquí cada uno Con lo que se sienta A gusto Pero para mí Apuesta segura Es el Me han dado otro tono Pero de momento No voy a comprar más Porque no me cogen Ya más coloretes En el cajón Entonces O compro Un Un cachumbo Entenderme Un Un metraquilato Que no me salía Más grande Nuevo O no puedo meter Más coloretes Quiero ir gastando Y Iré probando No prometo nada Luego a lo mejor Me escribís en este vídeo Y me decís Isa Pues el tono tal Es fantasía Ya ya que voy yo A comprarlo Pero de momento Es que no me cogen más Pero me encantan Me encantan Son imprescindibles Lo utilizo Ya os digo Sobre todo El satin Es que es Lo que os digo No hay mejor Palabras para describirlo Que una apuesta segura Porque es precioso Finito Elegante Te ahorras el iluminador Te deja la mejilla jugosita Achuchable Fantasía Y por último Y hacen 10 Y me he portado bien Y he sido Consecuente Con los 10 Más que nada Porque los he sacado Mis imprescindibles Y los he contado Sabéis Que si hubiera tenido 12 imprescindibles Pues hubiera puesto Mis 12 imprescindibles Que no es que yo Me ceñío a 10 Porque sea un número Y quede más bonito En el título No, no Yo me he puesto He sacado mis imprescindibles Que han sumado 10 Pues 10 En el título Los pongo 10 Colorval Os los he enseñado Por Instagram Os los enseñé también Los dos últimos tonos Que adquirí En el último haul Creo recordar Fantasía pura Pero es que Desde que salieron Desde que salieron Son Mis imprescindibles Para llevar en el bolso Porque primero Me parece que por 4 euros 4,50 Está increíblemente bien De precio Segundo No son demasiado Grandes De hecho Son bastante finitos Como para llevarlos En el bolso Tercero Me encanta Como me hidratan Los labios Yo tengo los labios Bastante resecosos Pues como las piernas Y como los brazos Tengo los labios Bastante resecosos Y por el día Pues llevar esto En el bolso Pues me lo aplico Me da Un toquecito De color Que no es lo que es El bálsamo Transparente Y ya Que aunque te de brillito Esto me da Ese toquecito De color Porque voy un poquillo Más mona Y No son pegajosos Lo que os digo El tonito Los tonitos Son increíbles Yo tengo 0,4 0,5 0,7 0,9 Os los voy a abrir No os los voy a sochear Porque No se ven bien En la mano Y con las luces No se aprecian bien Lo apreciáis mejor Vale 0,5 Que es un tono Más rojizo 0,4 Que es el fusio De este ya gasté uno De hecho este Lo tengo Casi casi Recién Empezado A ver si no se me cae 0,7 Que es el que llevo Hoy Que es al que más caña Le estoy dando Últimamente Que es de los últimos tonos Que he cogido Que es un nude Y tira Un pelín más A rosadito Tenéis otro Creo que es el 0 0,8 Si Es el 0,8 Que es un nude Que tiende más A marroncito A mi me quedan mejor Los nude O yo me veo más favorecida Con esos nude Que tienden A rosadito Y luego tenemos El 0,9 Que también es de los últimos tonos Que he cogido Estos dos Fueron los últimos Que cogí Estos ya los tenía Lo que os digo El 0,6 De hecho Es reposición Creo que cogí Un par O tres De ellos Me gustaron tanto Que creo que tengo Por ahí Por la potidez Pensa Bastante más De ese tono Pero es más Subidito Y este El 0,9 Es un marroncito Más oscurito Y lo diferente Que tiene Este tono Es que tiene Unas pequeñas Partículas doradas Que se quedan En el labio Y lo dejan Increíble A mi A mi Ahora mismo De todos los que tengo El tono Que más estoy usando Y que más me gusta Es el tono 0,7 El 0,6 El fusia También me gusta un montón También me gusta un montón Pero me gusta más Pues eso Más para veranito Más para... Ahora ya De cara Al tiempo que vamos Creo que voy a usar más Los otros tonos Y nada Estos han sido Mis 10 imprescindibles De Mercadona Decirme Cuáles son los vuestros Para ver si me animo A probar Alguno más Lo que os digo Tengo algún Favorito Sí Es que imprescindibles Imprescindibles Son estos Son los que no me pueden Faltar Entraría aquí La línea Elixir de Otón Como imprescindible Sí Sin ninguna duda Todavía tengo algún producto Porque cogí camiones Y cuando digo camiones No exagero Cogí camiones Cuando sabía Que la iban a Descatalogar Las puedo meter Porque señor Mercadona No No la ha traído Este otoño Y no sé Si no la va a traer Pues no la he podido meter Señor de Mercadona Tráiganos usted La línea Elixir de Otón Por favor Se lo rogamos Tráiganosla Estamos deseando Que os dejo Que muchas gracias Por aguantarme Muchas gracias Por estar al otro lado Que os quiero Un montón Y que nos vemos En el siguiente Chao Chau 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 Chau